La Guardia Civil ha incautado un total de 45 toneladas de atún congelado en las provincias de Alicante, Cartagena, Coruña y Barcelona. El atún, que sólo estaba autorizado para su consumo en conserva, era comercializado como fresco y se cuadriplicaba así su valor en el mercado. La operación denominada Atunali fue iniciada por el Seprona y ha contado con la colaboración de Interpol y Europol. Por el momento hay cuatro personas investigadas como presuntos autores de un delito contra la salud pública, fraude a los consumidores y falsedad documental.